En enero en Telecinco tenemos la programación más atractiva. Las noches con mejor información y entretenimiento. Por aquí tenemos de todo. Los mejores cantantes y el mejor público. ¡Bienvenidos a Telemiti School! ¡Nos vamos a ir de viernes! Bailando con las estrellas. ¿Quién se atreve a bailar conmigo? ¡Hallá tú! Esta sí es una buena noticia.